Buenos días bestias, aquí estoy recién levantado. Me apetece compartir con vosotros mi nuevo reto, Botamarties. Un ultratrail de 64 kilómetros y 3500 de nivel positivo. Para mí lo más largo que voy a hacer hasta la fecha. Y nada, la verdad es que para mí es un buen reto, aunque para otros sea ahora mismo una carrera corta. Y nada, será el 8 de octubre así que tengo más o menos un mes, un poco más de un mes para prepararla. Y nada, hoy voy a empezar mi primer entrenamiento exigente y me gustaría compartirlo con vosotros. Así que voy a llevármela a GoPro y voy a ir comentando la jugada. Esto es lo que voy a desayunar. Dos tallitas con jamón, dos kiwis, me tengo que beber ese agua y cafetito. A full. Este reto viene porque el año pasado estuve ahí animando a unos amigos, a Raúl, a Cristian y a Miguel. Y nada, prometí que este año, en el 2022, iba a hacer la carrera y así va a ser. Voy a cumplir mi promesa. En este entreno trataré de probar la comida que voy a llevar en Botamarias, el material y la bebida que voy a beber y demás. A ver cuánto tengo que beber, cuánto tal, porque soy un novato en esta distancia y nada, qué mejor que probarlo. A ver, mi idea es hacer el entreno lo más rápido que pueda. A ver cómo me siento, a ver qué sensaciones tengo a la larga y nada. El entrenamiento no sé ni los kilómetros ni el desnivel que voy a hacer. Solo sé que he quedado para comer en la gasolinera de Maimó. Y voy a salir desde aquí, desde San Vicente, desde casa. Y nada, mi idea es subir a Gijona, subir Michor, bajar a Tibi y ya subir hacia la gasolinera de Maimó. Así que no sé ni lo que va a salir del desnivel ni nada. Voy a ciegas. Me apetece ir centrado en otra cosa y no en los kilómetros y nada. Lo que sí que sé es que me voy a tirar unas cuantas horas por ahí. A ver finalmente lo que sale. Voy a comerme esto, a prepararme las cosas y a full. Bueno, aquí está lo que me voy a llevar a la ruta. Dos bidones de 500, uno de 250 de agua, que no falte. Un platanito, orejones y unas pasitas. Con esto, a tirar. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué te quieres venir? Vale, vamos a empezar. Así me voy a poner el Garmin. A 106 metros de altitud que estamos ahora y ya veremos luego. Allá al fondo. Allá al fondo se ve el Michor. Ya ha empezado. Voy a empezar a los 15 primeros minutos, 20 minutos. Más tranquilo. Ya que es asfalto, camino y tal. Y luego ya me meto en la ruta entera de montaña. Pero los 4 o 5 primeros kilómetros son de camino, asfalto y pista. Voy a calentar un poquito y a darle cera. Parece que nos vamos a mojar hoy, ¿eh? Eso parece. Así que... De lujo. ¡Vamos! 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 Ya estoy en el barranco de las Salinas. El llamado Barranco Rojo. Bueno, llevo 14 kilómetros y medio. 350 positivos. El primer tramo de correr y correr y correr y correr. Y ahora llevo una hora y cuarto, más o menos. Y ahora voy a comerme las pasitas. Me espero para comer un poco porque he desayunado mucho. Y hasta que no llevo una hora y cuarto, una hora y media, no voy a empezar a comer. Este entrenamiento... Yo no soy ni entrenador ni soy nada, ¿eh? Esto lo hago por experiencia personal porque a mí me sirve para coger mucha confianza de cara a ese tipo de carreras. Los hago por eso, es el principal objetivo, coger confianza y ir más seguro a esa carrera. Comer lo mismo que hoy. Yo no tomo ni barritas, energéticas, ni cosas de esas de 100 gramos la hora, ni nada. Yo tengo mi propio rollo y ahí voy a ir con mi propio rollo, a full. Suelo venir mucho por aquí, porque me encanta este barranco. Es como si estuvieras corriendo por el oeste. Ya que la primera hora se me ha hecho eterna, pues he corrido por pista y asfalto. Entonces se me ha hecho un poco pesada. Pero ahora ya estoy disfrutando como un auténtico animal. El día está acompañando, hace buen día, así que... Bueno, buen día. Está tapado, pero claro, con el calor que hace últimamente no viene nada mal. Mojarse un poco y estar tapado. Ahora voy a hacer un tramo que no he hecho en mi vida, que es seguir el barranco y a ver por dónde me sube. Voy a ir a Gijona y ahí tendré el primer avituramiento. Ahí está marcadito, para allá. Gijona hora y media para allá. Y Montnegre para allá. Pero yo voy a seguir el barranco. Bueno, que está nevando aquí. Increíble. Mira. Por eso se llama el barranco de Salines. Hombre, está lleno de sal. Aquí, si te falta sal para el entreno, en vez de meterte una pastilla de sal, coges y te tomas aquí. Pegas un lengüetazo aquí a la sal. Ahí. Sabe buenísima, mejor que la sal. Brutal, eh. Esto a lo mejor me ayuda y todo, eh. Ya veremos. Esto es más que una pastilla de sales, eh. Mucho mejor. Los escalones estos. Y... Y resbala un poco, eh. Están mojados. Hostia, están sueltos, tío. Además de uno se ha pegado un toñón. Vale, vamos. Para que flipas. Dios. Dios. Casi me toño, tío. Está fácil, pero... O está la cerradita esa puesta, pero joder. Resbala mucho porque está lloviendo. Y casi me mato, tío. Guapísimo, eh, el recorrido. Este tramo no lo había hecho nunca. Muy, muy guapo, eh. Un poco feo para correr este tramo, pero... Pero bueno, va de lujo. Espero que tenga salida esto. Porque... No está el día para perderse. Que son muchos kilómetros. Aquí hay una sendita súper bien marcada, eh. Esto no lo conocía y está muy chulo, eh. Acaba el barranco rojo. Y ya hay una subida para arriba. Empinada. Y ahora sendita muy guapa, eh. Me encanta descubrir sitios nuevos, eh. Guau. Cuando descubro un sitio nuevo, una senda nueva, es como... Un premio, ¿sabes? De hacer lo que estoy haciendo. Me encanta conocer sitios nuevos. Me encanta disfrutar, me encanta vivir. Me encanta todo, tío. Me encanta la vida, coño. Vamos. Ya llevo 18 kilómetros con 500. Un poquito de nivel, pero... El barranco un poco incómodo, eh. Mucha piedra, pero guapo. Tres kilómetros para llegar a... A Gijona. Y ahí en el castillo... Cargo las aguas. Que ya me queda poco. Y a seguir, a subir el millón. Ahí tengo la peña millón. El objetivo gordo. De la ruta de hoy. A full. Ahí tengo a... A Logan en pequeñito. Ahí está. Ahí detrás... Está la felicidad. Me bebo medio litro y luego ya recargo. Recargo y para arriba, para el millón. Voy a recargar unos 750 centilitros para subir con menos peso. Recargando, comiéndome un plátano. Habituallando y... Y a continuar. A subir el millón. Y luego ya en Tibi volvemos a recargar. Y ya para el Maimó. Que ahí nos espera... Patri. Y el chiquillo y... Y el perrete. Vamos a comer allí. A full. Ahí está el castillo de Gijona. Viva Gijona. Y todo lo de Gijona ahí. Me he desviado un poquito para allá. Para grabar el castillo de Gijona. Que quería que saliera en el vídeo. Y ahora ya... He cruzado la carretera. Y ahora ya para arriba. Unos 6 kilómetros y medio de subida. Con 700. Ahora mismo llevo... 24 kilómetros. Con 760 positivos. En 2 horas 14. Kilómetro 19 por ahí. He pasado... Un momento un poco malo, eh. Pero ahora ya me he recuperado. He parado un poquito ahí en la fuente. He rellenado aguas. Un agua solo para no cargar. Pues en tibio vuelvo a rellenar. Esto de grabar me mola. Grabarme en la rutita. Y demás. Porque así lo dejo ahí para el recuerdo. Cuando tenga 60 años. Ahí decir... ¡Oh, qué guay! ¿Cuándo iba a correr por ahí? Yo solo... Perdido por ahí. Y así... También me mola editar mucho los vídeos. Me pongo ahí en casita. Me tomo mi café. Me pongo a editar. Y me entretengo. Me lo paso bien. Es mierda horrible. Me mola grabar, tío. Y me mola compartirlo también. Todo me mola, tío. En la vida. Me mola hacer de todo. En la vida hay que hacer de todo. A full. Ya estoy en los tramos que me gustan, eh. Que son los de... Ir a cuatro patas, eh. Parece que corriendo, tío. Llevo corriendo desde allá. Desde San Vicente, tío. Tengo una gana de andar. Wow. Se me está haciendo bola, pero me servirá de entreno. Experiencia y confianza. Es lo que quiero ganar hoy. Vamos. Esta es de mis montañas preferidas. El millón. El millón. Pero tiene una parte baja. Desde el castillo. Hasta coger lo que es la montaña. Es un tramo de dos kilómetros de hormigón para arriba. Que es... Amargante. Alguna vez te quitas eso. Para mí... Es mi preferida. A mí me gusta mucho que... La montaña tenga mucha... mucha roca. Y esta es roca, piedra... Me gusta mucho. Montaña rocosa. Azul. Vea que pare para escalar. Esa habrá que escalarla. Llamaré al Vicen algún día. Ahí está el pico. El millón. Ya estamos en la última parte de la subida. Este tramo de aquí... Es mágico. Este tramo... Hay unos paisajes aquí. Me encanta. Vamos a llegar al pico. Que está costando un poquito. Está costando. Cambio de llevar... 24 kilómetros o por ahí. O 23. Sin parar de correr. Para arriba, para arriba, para arriba. Porque esta ruta... Es... El 80%. Para arriba y el 20% bajo. Bueno... 75, 25 más o menos. Ya me he bebido el agua. Me quedan 250 aquí. Y ya está. Ya ganaba pico. Meto un par de orejones. Y... Ya llegamos a Tibi. Y a recargar. Y a último tramito. A full. Ahora me estoy encontrando mejor... que cuando llevaba 18 kilómetros. Ya hemos llegado al pico mayor. 28 kilómetros. 1411 positivos. En 2 horas 55. Está bien. Desde San Vicente. Está bien. Ahora viene una bajada técnica. Que tengo las piernas un poco jodidas. Para hacer la bajada. Pero... Pero bueno. Luego desde Tibi... Ya es relativamente fácil hasta... Hasta el Maimon. Hasta las finales. Creo que desde Tibi ya son 250. 300 positivos. Como mucho. Así que... Vamos para abajo. De momento sensaciones buenas. El primer tren nos está saliendo muy bien. Me estoy divirtiendo mucho. Me lo estoy pasando bien. He descubierto sitios nuevos. Lo he pasado mal. Luego he cogido una buena dinámica. Subiendo. Así que... Contento. Y aquí estoy viendo las salidas. Pam. Vale. Vamos para abajo. Ya estoy en Tibi. Ahora parada ahí en la fuente de Tibi. Llamo a Patri. Para decirle que vaya subiendo a la gasolinera. Y ya de ahí a la gasolinera. No sé lo que quedará. Ya estoy aquí en la fuente de Tibi. Voy a cargar aguas. Y llamar a la Patri. A ver si me lo cojo. Cari. Cari. ¿Cómo va? Ya estoy aquí en Tibi. En el pueblo de Tibi. Sí. Ya podéis subir. Ir subiendo. Vale. Pues... Me quedarán 7 kilómetros más o menos. O sea que a lo mejor tardo... Ponte que 40 minutos más o menos. ¿Llevo a los manos o no? Sí, sí. Claro. Vale. No podemos... Voy a cargar agua rápido. Y me voy para allá. Que no quiero parar mucho. ¿Qué te iba a decir? Eh... Llévame a Loga. Trame agua y las cosas, porfa. Vale. Venga. ¿Esta que está encima de la mica también? No, esa no. ¿Esta que está encima de la mica también? Sí. Vale, hasta ahora. Venga. Eh... Nos vemos en 40 minutos, eh. Te quiero. Vale. Adiós. Vale, ya ha llamado a la bestia. Voy a recargar las aguas. Recoger todo. Y para el malmón. Ya estoy por aquí por el río Montnegre. Esto sabe lo que es. Un orejón. Esto es lo que me queda de comida. Me lo voy a comer ahora. Y ya solo agua hasta arriba. La verdad es que... Ya sé lo que tengo que mejorar, eh. Más comida. Más, no. El doble de la que he traído. Más del doble. Y ya está. Porque... Me he quedado en unos tramos sin fuerza, eh. Bueno, me voy recuperando. Luego... Me vuelve el bajón. Pero bueno. Luego tendré que tomar gel también, la carrera. Eso de magnesio que me viene muy bien. Vale. Vamos a seguir que queda una subidita hasta la gasolinera. Ahora, lo que tengo claro es que necesito mucha agua, eh. Porque... O sea, cuando he salido no tenía sed. Pero cuando ya llevas... Cuando ya llevo más de tres horas... Bueno, diría dos y media. O sea, marrimos al chupete este que no veas. ¿Sabes? Y la vez que marguemos al chupete es para verme... Medio litro. A full. Este tramo lo hacemos... De bajada en la carrera de la vuelta al Pantá de Tibi. Que al final podré hacerla... Ya que no tengo que viajar. Así que... Lo veremos aquí. A full. Tres horas cincuenta y cuatro llevo. Mil seiscientos positivos... En treinta y ocho kilómetros. Que quedan unos... Ochenta, noventa positivos. Se me está haciendo pesado porque... Ahí atrás era como un barranco así... Sube y baja. Que no lo conocía. Y ahora... Desde ahí hasta arriba... Hormigón y asfalto, eh. Al diez por ciento. Se me está haciendo pesado, eh. Encima ahora está pegando calor que flipas. Pero bueno, ya no queda nada. Quedará un kilómetro como mucho. Kilómetro y medio. Pues os espero. Veo la cresta ahí. Tiene que estar ahí. Ya grabo en el coche. Ya tengo a Patri llamándome. Estoy escuchando el teléfono. Tiene que ser ella seguro. Así que... Ya grabo ahí. Y... Al final yo digo las sensaciones. Y todo. Y comparto mi experiencia. Con la peña. Vamos. A full. Ya he terminado la rutita. Al final han salido 39 kilómetros con algo. Con 1700 positivos. Aquí tenemos al Logan. Logan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí una Coca-Cola que me voy a meter. Con unos calamares para recuperar. Yo una sin alcohol. Y aquí la bestia. Con limón. 0-0. Y ahí estás el 7 enfrente que no quiere salir en el vídeo. Tío. Así que nada. Vamos a reventar esto y luego en casa explico el entreno. Más tranquilo. Hostia. Vaya jarra, ¿no? A full. Salud, Kali. Salud. Aquí estoy ya. Refrescándome aquí en la piscina. Pegándome un bañito. A ducharme. Nos hemos pegado una buena comilona ahí en la gasolinera de Maimó. Hay un valecito arriba que está de lujo. Y está todo muy bueno. Y la verdad es que me he tomado una colita que me ha sentado de lujo. Hemos pedido varios platitos de tapeo y muy bueno, muy bueno. Así que nada. Ahora voy a recuperar un poquito. Y nada. El entrenamiento... Muy guapo, ¿eh? Ha salido muy, muy guapo. 39 kilómetros, 250 metros con 1.661 metros positivo. En 4 horas, 2 minutos. He salido a 100 metros de altura. Que es donde vivo. He llegado a 1.165. Que es la cima del Mid York. Pues nada. Ya he hecho el primer entreno fuerte. De cara a la botamalles. Y... Hay que mejorar el tema de alimentación. Porque... Madre mía. Me he quedado sin comida. Y la verdad es que... He tomado 6 orejones. He tomado un puñado de pasas. Y un plátano. Y ya está. Y la verdad es que... Me ha hecho en falta, ¿eh? Comer más, la verdad. Así que el próximo entreno habrá que mejorar eso bastante. Aunque no me entre, obligarme a comer. Y el tema del agua, pues... Fíjate. Al principio no tenía sed. Y... Los primeros... Veinte kilómetros. Veinte y algo. Que los he hecho en dos horas, más o menos. Me he tomado un litro doscientos cincuenta. Que es lo que llevaba. Y luego... Pues nada. Medio litro en cada fuente que paraba. Me día medio litro y rellenaba. Y así. Al final del entreno me he tomado... Unos... Cinco litros de agua, más o menos. Es lo que ha durado el entreno. Así que... Bien. Agua tengo que beber bastante. Porque a partir de las dos horas y media por ahí. Cada vez que chupo el... El chupete. Eh... Madre mía. Me bebo medio litro de un trago. Así que... Agua hay que beber mucho más. Y comida, pues... Hay que comer más del doble de lo que he comido. Así que... Tendré que hablar con mi amigo Raúl. Que es el que entiende de Ultras. Que no para de hacer Ultras el cabrón. Ha hecho... El Montblanc ahora. Ya tiene muy buena experiencia. En alimentación, en todo. Y... Y que me aconseje. Y a ver... A ver qué hago. Porque vamos... Tema comida... Ha sido floja. A ver... Hubiera aguantado diez kilómetros más bien. Pero luego a lo mejor empiezan los bajones. Y los problemas. Así que habrá que alimentarse bien. Añadiré los geles que me suelo tomar. De magnesio. No sé de abusar de geles. Porque me... No me hacen bien al estómago. Entonces... Me tomo esos dos o tres durante la carrera. Y yo creo que sobran. Y lo demás... Pues... Zumitos y demás. Y a ver las barritas que me aconseja mi amigo Raúl. A full. Preparando la bota mar. Yes. A re full. C acts muy Gör tremendo. distortion. Que apasionante. esome. No te acertes. No te acertes.